Con el respaldo de la Secretaría de Educación Pública, nace la Agencia Informativa de Educación de México, un mosaico informativo sobre la educación en todos sus aspectos. Es un proyecto innovador, es un proyecto que se crea por primera vez en nuestro país, que es hacer de la educación una plataforma para todos los mexicanos que tengan conocimiento y acceso a lo que está pasando en este importantísimo sector en nuestro país y que sin duda es un motor de desarrollo para este siglo XXI. La agencia pretende cubrir la demanda de información en las nuevas plataformas digitales. Compuesto por profesionales de la educación y la comunicación, la nueva agencia informativa aspira a llevar la información educativa a un nuevo nivel. Nace como un grupo de profesionales dedicados a la información, dedicados a la educación, que queremos dar a conocer todos esos aspectos del sector educativo que todavía no están tan explorados como quisiéramos. Compuesto por una barra programática que incluye un informativo, entrevistas a figuras del mundo de la educación en México y tocando temas como tecnología, deportes y cultura, la nueva agencia intentará posicionarse en el gusto del público en general. Notimex.